Hola que tal niños y niñas continuamos este jugando a Mass Effect 2 parte 18 nos quedamos aquí en una plática y futuro combate ahí abajo se ve nuestro objetivo Yedore pero bueno recordando un poco habíamos venido por nuestro tripulante Krogan que pensamos que era Okir pero al parecer él no va a ser nos quiere dar a la persona o al ser o al Krogan que está aquí encerrado que al parecer fue la única cosa que se puede decir que es el Krogan perfecto que ha hecho Okir aquí en el journal tenemos dice derrota al líder mercenario Yedore mientras que Okir salva al super soldado al parecer fue el único Krogan que se acuerdan que habíamos estado encontrando Krogan ahí que estaban defectuosos que ellos mismos se sentían que les habían dicho que eran defectuosos Este era una fábrica que estaba una instalación que estaba creando un ejército de Krogan para poder sobrepasar lo que era el efecto de la Genophage Esa terrible enfermedad que por cada mil nacimientos de bebés Krogan solamente uno es sobreviviente al proceso de nacimiento Una enfermedad impuesta para poder detener a la furia de los Krogan o su poderío más bien en combate ya que son muy Es un enemigo muy increíble de topárselo uno de frente Así que bueno va a tocar pelear con Yedore vamos a ver qué tal sale la pelea Ok veo que tiene un Krogan también Oye tiene el mismo lanzamisiles que yo Buena esa, buena esa Se te están acabando los Se buscan otro objetivo que le quiero pegar al robot ahora Mientras mis compañeros se encargan de los otros vamos a pegarle los robos Morde en tira el encinera en el robot por favor bajale esa armadura En fin ya lo que se descartan el motor Se cortan los, matenlos, los voy a crear más No 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 Se bajaron al mording, venga reviven Tira el incinerate, yo voy a tirar, esta habilidad casi no la he usado pero para que la vean cómo funciona es como un tiempo congelado, simplemente me muevo más rápido que ellos, vamos a utilizar a Adrenaline Rush. Y es lo que hace, simplemente por un momento limitado tienen ustedes mayor movilidad que el enemigo, más Krogan o... Ok, ya me estoy acercando, uy, sacamos a las Disruptor para bajarle esa armadura a la Tiffin, Incinerate por favor. No, no fallas, insolente dice, buena Mordin, toma mi posición. Casi, eso si me lo comí. Incinerate. Ok, le bajamos la armadura, conclusión. Buena. Buena. El cuarto está lleno de toxinas. Y Okir... Uh, está muriendo Okir. El gas, ¿se acuerdan que habían tirado un gas ahí? Pues bueno, ya está... Está resintiendo, no vamos a regresar a ver qué... Ya debe haber muerto yo creo. Ojalá haya alcanzado a revivir al... al... al tipo que estaba ahí en el... Contaminación detectada. Ventilación de emergencia en progreso. Contaminación detectada. Ventilación de emergencia en progreso. Contaminación detectada. Ventilación de emergencia en progreso. Okir, ya derrotamos a... Yedore. Me diste tiempo, Shepa. No sé por qué los colectores quieren. Te diré. Pero todo está en mi prototipo. Mi legado es puro. Este... Único soldado. Este... Grunt. Perfecto. Se grabó con este aparato y fue cuando cayó ahí. Me diste tiempo... Ah, que la grabación se está repitiendo. Si supiera que los colectores... Buscaban a los humanos... Yo te hubiera dicho... Que el... Está en mi prototipo. Mi... Ok, vamos a activar la cápsula esta... Para que salga de ahí... El soldado. Mató a tantos... Y no dejó de que... Ventilar en el cuarto para salvar a este. Delusión. Quiero... Eh... Casi... Cierto. Sugere dejarlo. Quizás porque el... Científico Krogan era más que él. Vamos a decirle... Está celoso profesionalmente, Mordi. ¿Qué dirías tú? Genophage obsoleto. No. Los... Krogan son genéticamente... Peligrosos. Sin añadir esto. Normandy. Okira es un no-go. Pero tenemos un paquete que necesita recuperación. Y es un grande. Y es un paquete grande. Jajaja. Ok. Pero nos llevamos la cápsula en sí. Yo quiero hablar con la persona. El Krogan adentro. Ok. Subimos de nivel. Nivel nueve. Ganamos mil puntos de experiencia. Dos puntos de escuadrón. Dice... La instalación de clonación fue destruida. La muerte de Okir. Eh... Dice... Okir está muerto pero su hijo, entre comillas, fue recuperado. Llamándole hacia su creación. No. La pérdida de Okir podría ser un problema. Permitirá a Shepard... No. Le permitirá a Shepard decidir... Qué hacer con... Si activamos al Krogan. La vitalidad del Krogan dice... Ah. Es una mejora. Conseguimos. Pero va a ser... Todos los... Los miembros Krogan del escuadrón ganan 25 puntos de salud. Más. De por sí son unos malditos tanques. Pues bueno. Parece que van a tener un... Conseguimos una mejora del... Para los Krogan. Daño para el Sniper. 10% para todo el escuadrón. Encontramos 16.000 créditos. Cerro nos pagó 20. Ganamos 36. 2.000 platino encontrado. Ok. Pues ahora vamos a ver cómo... Cómo activamos al tipo de ahí adentro. A ver si Idy lo puede activar. Y a ver qué ideas tiene. Recordemos que ellos... Los Krogan dentro de las cápsulas... Que le decían mamá cristal o mamá... Mamá de cristal. Les iban diciendo mensajes. Tú naciste para hacer esto. Tú esto y esto. Me preocupa al levantarlo. Has dicho eso ya muchas veces. Un Krogan normal es peligroso. Este fue creado. Y pocamente educado. Por un loco. No. Y seguramente educado por un loco. La Miranda está preocupada. Tranquila. No hay manera de salir. Enmuerda una de nosotros. No es de manera de salir. No hay manera de salir a medida. O y al menos que O'Kir haya instalado alguna especie de desastre. O una malfunción. Que les da la tensión. No hay manera de salir. Ni�로 dos. O que el gran tren se oye. Si alguien se deja salir. ¿O que autant que O'Kir haya instalado algún tipo de... Sistema de prueba de fallos. Y que eso abre la cápsula. De hacer un desperfecto. Corazando de la disperfectura. Seremos cuidadosos. No digo que tomáramos una barra de coro ahora mismo, pero no me voy a dar un recurso potencial. Es tu decisión, comandante. Solo ten cuidado. Notado. El cargo se mantendrá seguro mientras decidí lo que hacer con ellos. Dice, el legado de Okir cambió el nombre de la misión. Decide si quieres abrir el tanque de crecimiento de adulto del supersoldado Krogan. Hacer eso encima o dentro de la Normandy. Vamos, por supuesto que vamos a hacer esa misión. Es seguro. Yo necesito un Krogan de mi lado. Pero los Krogan es un gran aliado por sus ya probados habilidades en combate. Las investigaciones que me dieron... Lo voy a sacar una vez. 50% de daño contra armadura. Esa es la siguiente mejora para el Sniper. Y esta para el futuro Krogan que vamos a tener. De una vez para que tenga ya... 25% más de sal. Es increíble los Krogan, la verdad. Son unos tanques. Aquellos que hayan jugado juegos de RPG en línea. Típico de... Que es el tanque, el... El que causa daño. El DPS, el healer, el de rango. Los Krogan son el tanque. El Lusif Man quiere hablar conmigo en la sala de resumen, comandante. El Lusif Man quiere hablar conmigo. Pues se tendrá que esperar porque yo quiero buscar al Krogan. Por cierto hace tiempo que no hablo con Joker. También quisiera ver que piensa. Adley, he oído de Ferris Fields. Aquí están hablando de un ataque en Ferris Fields. Están desaparecidos. Están desaparecidos. Están desaparecidos. Están desaparecidos. Shepard y Lawson están en él. Y vamos a volver a tu hermano. Comandante. ¿Cómo van las cosas? Aquí en la cabina. Creo que estoy hablando. Realmente quiero una oportunidad de poner la Normandie a través de sus pasos. Solo tengo que cerrar la entrada de la conducción y será como si nunca la perdimos. Están derechos de seguridad se acercan contra manipulando las configuraciones mientras los motos son poderosos. Y no necesito esto. No necesito esto en mi día a día. Dice el comandante, ¿puedes apagar esta cosa? Dice, no la necesito en mi día a día. No soy un fan, pero estamos acostumbrados con esto. Hasta que encuentren una pistola. Tiene que ser unos puestos que puedo cruzar para hacer que se cueste. No sabote. ¿Entendido? Sí, sí, no rompas los juguetes de los jefes. A ver, ¿qué piensas de la gente que estamos juntando? No estoy diciendo nada sobre Jack, no soy estúpido. No estoy diciendo nada sobre Jack, no soy estúpido. Mordin actúa superior a todos los demás. Es solo mi opinión. No hay necesidad de ir con el hechizo por ahí. Eso es todo por ahora. Nos vemos, comandante. Cambio de planos, comandante. Un mensaje urgente que viene de la Elucidman. Aparece a él a través de la sala de comunicación. Estará enojado. Vamos a tener que hablar con él. No me dejan ir a... Pero es que no puedo ir acá. Podría ir aquí. Pero... Vieron que quise activar el mapa de la galaxia. Y me dijo, cambio de plan. Primero tienes que hablar con Elucidman. A ver qué tiene que decirnos el tipo de los ojos raros. No le habrá gustado que murió Kier o... ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos a comunicarnos con El Elucidman. Ya saben, ¿no? Que lo comunicamos a través de un sistema ahí que solamente es un holograma. Shepard, creo que los tenemos. Horizonte, una de nuestras colonias en el sistema térmico. Acaba de ser silenciada. No está bajo ataque, pero pronto lo será. Ya ha terminado mording con el sistema para los... Los... Estos bichitos que vuelan. Hay algo más que saber. Una de tu former crew, Ashley Williams. Ella está presionando en el horizonte. No es que quise meterte presión, pero uno de tus antiguos tripulantes. Ella está presionando en el horizonte. No es que quise meterte presión, pero uno de tus antiguos tripulantes. Ashley... Willi... Williamson. No puedo pronunciar en inglés ahora que pase conmigo. Ashley Williams está estacionada en Horizon. Ya, nos obligó a ir para allá entonces. A reclutar a Ashley. Y... ¿Qué está haciendo en Horizon? Ella estaba bien con la alianza. ¿Por qué terminó en los sistemas términos? Oficialmente, es un programa secreto para mejorar las relaciones de la alianza con las colonias. Pero están buscando algo. Y por eso enviaron a la jefa Williams. Quizás podrías seguirla. No puede ser una coincidencia que ella esté ahí justo cuando atacaron a los colectores. ¿Los colectores acaban de elegir una colonia con una de mis antiguos equipos? No lo compro. Así es. No debería ser una sorpresa que los colectores estén interesados en ti. Especialmente si están trabajando con los Reapers. Y si van a ir tras ella para llegar a ti. Quizás hayan ido tras ella para llegar hacia ti. Pues sí, eso tiene razón. ¿Y por qué no notificas a la alianza que vayan por ella? Un mensaje a la Ciudadela. La alianza nos dará refuerzos. No hasta que investigues. No quiero que la alianza se meta en nuestro camino. Una vez que tengas la situación bajo control, mandaré el mensaje personalmente. Bueno, pues entonces vamos. Send las coordenadas. Vamos a ir directamente allí. Esta es la mayor alerta que hemos tenido, Shepard. Buena suerte. Joker, establece un curso para Horizon. Tengo que ir a ver al profesor. Sí, comandante. Dime que tienes algo. Dime que tienes algo. Sí. En las armaduras. Para un repelente. No gastes las municiones de armadura pesada en enemigos débiles. Nunca sabes lo que está en la siguiente esquina. Y pues hay que ahorrar para los robots o tipos así más fuertes como los jefes. Lillith. Tenemos un problema. No puedes calibrar el objetivo de la matriz. Estas defensas de torres son inútiles si no podemos descubrirlo. Llegar nuestros sistemas de comunicación de comunicación es una prioridad. Sí. Surpresas, las personas no han tratado de culpar a mí también. Las personas aquí no confían en la Alianza. No hay nada personal. No hay nada personal. Le están echando la culpa a los problemas de la colonia. ¿Qué es eso? Lleguen a todos en la casa de seguridad. Los cobraré. ¡Corran! 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 Les dijo. Oh, la William está igualita, eh. Que en el 1. Vean, ya le empezaron a picar. Y le inyectan un paralizante, ¿no? Ahí está. Vean cómo quedó. Paralizante efectivo. Oh, la gente se queda inmóvil. Aunque esté de pie. ¡Qué cosas! Vean. En la posición en la que caigan. Ahí es como... Así como quedan. Y están conscientes todavía mientras no se pueden mover. ¡Qué cosas! Llegan los colectores nomás a juntar los cuerpos. Ah, los tipos. Creo que no habíamos visto tan cerca la estructura del cuerpo de los colectores. ¿Y esa es la colectora Reino o qué? Está más grande esa. Asumiendo control. Harbinger. Oh. Tomó un colector de uno de los... Tomó control de uno de los colectores del planeta. Del planeta. El cuerpo tan raro. Se parecen a los Turian un poco. La forma de las piernas. Tres dedos en las manos. Cuatro ojos. Somos los rangers de la perfección. De su perfección. Prepárense a sus manos para la ascensión. Oh, ¿se lo lleva? Ah, lo mete en esas cápsulas ya. Después de que son controlados con los bichitos. Y... No puede despertar al Krogan. Bueno, pues será para el próximo episodio yo creo. Para los próximos. Me voy a llevar... Me voy a llevar a Jacob. Vamos a ir con el equipo inicial, ¿no? Hemos estado combinando hasta ahora. Vamos a ir con Miranda y Jacob. Miranda... Y Jacob. Sí. Dos puntitos. Arma incendiaria. Los colectores serán... No son robots, ¿no? Me imagino que son orgánicos. Incendiaria arma. Ya saqué la Krio Armor. Tiene dos puntos. Miranda... Se lo voy a poner en nada. No me alcanza para nada. Y Jacob tiene cuatro. Arma incendiaria. Amunición incendiaria. Y hasta ahí. Vámonos. El equipo inicial Cerberos no está... De vuelta. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ya que tomen acción. Miranda ya está cansado de estar todo el día sentada ahí en su escritorio. Y el Jacob ahí con sus armas. Momento de tomar acción. La nave de los colectores es inmensa. Es un asteroide esa cosa, la verdad. Es una piedra nada más. Vean nada más, qué gigante. Y aparte causa una extraña al medio ambiente, ¿no? Horizonte. Estamos en la tierra. Morton, ¿estás seguro que estas upgrades de armas de armas nos protegerán de las flores de pesca? Estas armas, ciertamente imposibles, pero en números limitados debería confundir la detección y nos hacer invisibles a las flores de pesca. En teoría. En teoría. Tecnología experimental. Solo testo es contacto con las flores de pesca. Espera a ver si sobrevives. De hecho hay un Seeker Swamery. Un enjambre de buscadores. Dice, pues, no. En teoría debería funcionar, pero como no hemos hecho pruebas, pues tienen que buscar contacto con ellos a ver si funciona. A ver. Ok, los bichitos no nos ven. Unas baterías antiaéreas. No, no hicieron nada. Parece que sí funciona. Oigan, ¿y ustedes dos sin casco? Ok. Ok. Tienen barrera biótica los tipos. Buena esa, buena. Ok, no tiene barrera. ¿Qué es esa arma? ¿Es un arma de rayos? ¿Qué tecnología más avanzada tienen los collectors? Ok, esas barreras las ponían también los robots de antes. Estos, los GEDs. ¿Será que los collectors le vendían las cosas a los GEDs? Ok, diablos. Vamos a buscar otro punto de ataque. ¿Vean esa arma? ¿Es un arma de rayos? No, para acá. Voy a disparar de aquí. ¿Por qué no puedo pasar? Maldita sea, está acá. Buena esa, Jacob. Es cierto, Jacob también es biótico. Guau, el arma de este tipo es un arma de rayos. ¿Yo la quiero? Munición para la... La arma pesada. A ver, aquí hago para hackear. Dos líneas moradas y dos azules. No, a ver si tiene cuatro. Dos azules al principio. Ah, acá está. Buena. Se me está acabando el tiempo y no la encontré. Seis mil créditos. Me gustó mucho el arma del colector ese. Esa arma... Cargaba un rayo. ¿Era un arma de rayos? Era una cobrina agrícola aquí, ¿o qué? Unos campos de cultivos ahí. Sí, parece que los Seekers Swamp no... No nos siguen. Ah, yo quería traerme a Microghan en esta misión. Maldito... El lucid man que nos... Obligó a venir para acá. Quick save. Ashley ya la estará metida en esa... En esa como cápsula en la que las... Ponen a los... A los humanos colectados. Ok, esto está más grande. Y si no nos beben, pasó de largo. Oye. Captamos. No puedo mantenernos aquí. Están interrumpiendo las comunicaciones. Estamos por nuestra cuenta ahora. Oh, hijos, ¿o qué? Oh, bueno, completazo eso. Buena, buena, Geku. Vean el arma de ese tipo. Yo la quiero. Vamos a avanzar más. Buena combinación esa. Creo que él alcanzó a llegar un milisegundo antes. Así es. El Geku ganó esa tecnología de Sovereign. El lucid man tenía razón. Un enlace fuerte de los colectores hacia los Reapers. Si ves, Klaise Shepard, que esas cosas eran muy parecidas a los Hots que usaban los Geth en Eden Prime. Y pues ahí se ve, ¿no? La... Que los Geth están trabajando... Los colectores están trabajando para los Reapers. Ahí está ya la prueba que buscaba, ¿no? Ah, les decía que fue casi un milisegundo de... En lo que llegaba mi Concusion Shot, llegó el primero el Warp de esta de Miranda. Le pegó más fuerte, ¿no? Ahí el... El... El Concusion. Oh, aquí hay un muerto de estos. Bueno, una investigación. ¡Uy, bichito! A ver, aquí hay una casita que faltó buscar. 4200 créditos más a la cuenta. ¿Y ahora? ¿Por acá? De repente se escucha como un trueno así. ¿Qué será? ¿Y ahora cómo paso aquí? Ah, por acá. Ok. Ok, aquí hay un Hots muerto. Sí, son igualitos a los Hots que usaban los Geth. Estas criaturas salían ser humanas. ¿Es lo que queda de los colonos? No. No. En Eden Prine usaban palos gigantes para convertir a la gente en Hots. Los dientes de dragón. No los veo por aquí. Estos no son los colonos. Los colectores los tomaron de algún lugar. Con vida. De otra parte. Sí, pero no. Acuérdense que había como unas cosas en las que empalaban a la gente y de ahí se convertían en Hots. Pero aquí dice Jacob que no aún hemos visto esos artefactos. Pero estos Hots dice Sheppard que lucen diferente. Estas no son las mismas criaturas que en Pelenn y Eden Prine. Son más avanzadas. Han evolucionado. Aún así mueren cuando los disparas. Los colectores no se han salido con más víctimas. Vamos a ir. Dos puntos de paragón. Balas. Balas dije. Ahora sí. Y fallaste. El Jep que anda ahí. Los ritos. Los ritos que hacen los colectores. Aquí está la gente adentro. ¿Qué me puedo robar de aquí? Aquí tienen más gente. 4.800 créditos. Ahí se escuchó otro colector. Eso. Ese es el que les digo. Ese trueno que escuché. ¿Será? ¿Será cuando vienen más colectores hacia acá? ¿Hacia la colonia? Pues nada. Con este combate. Cara a cara con los colectores. Aquí vamos a llegar por hoy. Más adelante seguiremos nuestra búsqueda. Por Ashley William. A ver si. Si no se la han subido a la nave. Y la podemos reclutar también para nosotros. Gracias por acompañarme. Y nos vemos a la próxima.